saludos saludos amigos yo soy dj t y este es un nuevo vídeo para ti comenzamos como siempre comenzamos como siempre dándole las gracias a mi hermanito j3 producciones uno de los grandes de esta plataforma recuerda que como siempre te digo si no lo conoces si no lo tienes búscalo búscalo que no te vas a arrepentir gracias mi hermanito j3 producciones por este intro que de verdad que me encanta lista de reproducción la historia detrás de youtube ya son 64 los amigos que han brindado su historia y que las tenemos recogida aquí ahí están todos todas esas historias en esa lista de reproducción la historia detrás de youtube como tienes que buscarla simplemente ve a mi canal lista de reproducción y ahí te van a salir todos los capítulos repito 64 son los youtubers que ya han cooperado con esta sección que debo de ser mía el hermano al día de hoy es uno de esos hermanos que te da la plataforma realmente admiro muchísimo no solamente por su contenido que nos motiva nos inspira y que nos ayuda muchísimo sino también por todo el apoyo que da y que brinda a todos los youtubers es eso que es grande y no por sus números sino por los altos son de los que valen más hoy en la historia detrás del youtuber uno de los grandes una persona que admiro muchísimo y que quiero que tú también lo conozcas no solamente que vaya a se conecten con él en su canal sino también que lo conozcan un poquito acá el lado personal de difusión bíblica hola chicos cómo están dios me los bendiga mi nombre es francisco javier taveras nací el día 4 de junio de 1991 y soy del país de las maravillas república dominicana bueno yo tengo un amigo que él tiene un canal de youtube él me preguntó a mí que que yo sé hacer y yo le dije mira yo sé cantar por eso si ustedes buscan mis vídeos más antiguos es yo cantando en medio si tú sabes cantar tú puedes hacerte un canal de youtube que la gente busca mucho eso o yo en serio dice el sí y así yo comencé mi canal de youtube pues el nombre de mi canal surge de la manera más extraña mucho diría yo estaba en youtube ya estabas en ya estaba en youtube y tenía un nombre extraño que no aparecía por ningún lado se llamaba adora evangelio pero yo estaba adora evangelio pero yo estaba orando y estaba pidiéndole al señor que me diera un nombre para mi canal de youtube y de repente me llegó a la mente este nombre difusión bíblica tv oyo difusión bíblica tv así llegó el nombre de mi canal lo busqué youtube no aparecía por ningún lado digo bueno pues te va a hacer el nombre de mi canal difusión bíblica mi pasatiempo favorito es crear contenido para youtube si ese es mi pasatiempo favorito aconsejar ayudar apoyar a los youtube con mi conocimiento ese es mi pasatiempo favorito mi comida favorita aunque son muchas le voy a mencionar una que es la que más me encanta es arroz blanco con gandules guisado con coco arroz blanco con guandules guisado con coco y cualquier tipo de carne guisada es un plato dominicano riquísimo se los recomiendo a los que tienen canales de cocina acá en la plataforma por el más tiempo que pase en la vida mi música favorita siempre será la de alex campos al taller del maestro vengo la noche acaba el día llega el sol calienta pero no quema brisa del campo y se acelera y a cada instante tú me alientas esa es mi música favorita esas canciones no pueden faltar en mi playlist alex campos una virtud y es que a mí me gusta ayudar me gusta aconsejar y apoyar a las personas creo que ese es esa es mi mi mayor virtud por eso mucha gente me sigue mucha gente me buscan para que lo aconseje que le diga las cosas como son yo creo y entiendo que esa es mi virtud la mejor aconsejar y ayudar y apoyar a los demás el defecto yo entiendo que es ser sincero yo soy demasiado sincero te digo la verdad en la cara no importa como tú te vayas a sentir aunque te duela yo te la digo tengo muchas personas que no quieren saber de mí por esa forma de ser yo entiendo que sí que hay cosas que no se deben de decir pero yo no sé ocultar una verdad que te vaya a hacer daño tarde o temprano o sea yo sé algo que tú estás haciendo mal yo te lo voy a decir mis mejores momentos acá en la plataforma si podemos decir fue cuando llegué uno de ellos fue cuando llegué a mis primeros mil luego cuando llegué a los dos mil sentí una alegría sentí una alegría inmensa sentí una alegría inmensa ver como como mis amigos de youtube que no me conocen de manera personal se adueñaron se adueñaron de mi canal y dijeron te vamos a coronar te vamos a llevar a mil luego yo vi que dijeron te vamos a llevar a dos mil y yo pero bueno y es de ellos el canal y ellos es que va para arriba djt el profe du el loco sazón el míster mi papá el míster son el final ese fue uno de los mejores momentos que yo he vivido en la plataforma y nunca voy a olvidar ese momento mi peor momento fue cuando mi abuela falleció la mujer que yo amaba la mujer que siempre estuvo conmigo en mis tonterías pues ya no iba a estar más conmigo mi abuela ese fue mi peor momento cuando ya ella no iba a estar más en esta tierra mi youtuber favorito acá del país es a los fockel o a los fockel creo que muchos lo conocen pero de acá de la plataforma que hemos hablado y que hemos compartido a través de las redes es el profe du ese es mi youtube favorito me tiene enamorado de costa rita en la plataforma ese es mi youtube favorito acá en república dominicana es a los fockel un consejo para todos esos jóvenes youtubers que están comenzando es que sigan adelante no se desanimen trabajen su canal lean las políticas de youtube enfóquense en el contenido que es monetizable para youtube hagan lo que les funciona en su canal los vídeos que ustedes están mirando que cada día le traen más vista es el contenido que usted tiene que seguir creando vamos para adelante vamos todo para arriba con la mano de dios sigamos para adelante no se desanimen que todo vamos a llegar mi sueño es construirle su departamento a mi madre y entregarle la llave y decirle mire doña mire jefa esa es su casa ese es mi sueño yo quiero ser recordado en la plataforma como el pequeño youtuber que se hizo grande ayudando y dándole la mano a otros aconsejándolo y diciéndoles cosas palabras palabras de aliento el youtuber que dejaba de crear un contenido para ir a apoyar a otros así quiero ser recordado dios te bendiga soy Francisco Javier Tavera de difusión bíblica mi nombre es David Sosa nací el primero de julio de 1983 hace unos días atrás cumplí años soy nacido de Cuba pero ahora mismo radico y vivo y convivo en España y en la ciudad de Barcelona muchísimas gracias esa es otra de las historias que vamos a disfrutar aquí en la historia detrás del youtuber próximamente para todos los amigos youtubers que quieran estar en esta sección solamente déjenmelo saber ahí en los comentarios y vamos a estar poniéndonos de acuerdo para que usted si usted también pueda decir su historia aquí en la historia detrás del youtuber recuerde que no hay canal grande ni hay canal pequeño todos somos iguales me despido como siempre nos vemos nos vemos por ahí en otro video de DJ T DJ T